Visita Hemsloot.com para ganar Robux completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es darle al botón de unirte y colocar tu usuario de Roblox. Tranquilos porque no os pide ningún tipo de contraseño. Una vez dentro, lo único que tenéis que hacer es mirar vídeos o jugar a algunos juegos. Y cuando tengáis vuestros Robux, le dais al apartado de retirar y seleccionar la cantidad que queráis. Para ello, tenéis que crear un pase en uno de vuestros juegos. Así que le dais a crear un nuevo pase y rellenáis todo esto que veis aquí. Una vez creado el pase, si volvéis a la página, os dirá que pongáis un precio al pase. Así que le dais a editar y colocáis el precio que os diga en la página. Y una vez hecho esto, ya podréis disfrutar de vuestros Robux. Utiliza el código MARIDEBES2 para ganar 15 Robux completamente gratis. Tenéis el link en la descripción. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy en Live Topia. Pero antes de empezar con el vídeo, os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Además, en la descripción tendréis mi grupo de Roblox oficial para uniros. Además de todas mis redes sociales que también están saliendo en pantalla. Y muy importante, en mi servidor de Discord, ya que por allí podréis hablar conmigo y hablar entre vosotros. Dicho esto, estamos en Live Topia. Estoy muy feliz porque mirad la pedazo de actualización que tenemos hoy. Actualización número 59. La primera guardería de Live Topia ya está abierta en Dream Island. Juego de roles como adulto o un bebé. Pase de verano actualizado con una nueva villa mediterránea. Emite tu voto sobre lo que te gusta que se agregue en Live Topia. Hay más secretos en Live Topia. Tenemos la nueva Nuseri. Y esta casita de verano que está en el pase de verano. Este de aquí, efectivamente. Vale. Vamos a ir a ver primero la nueva... ¡Oh! Es tan bonita. Me parece tan cuca. Fijaros. O sea, están como dándole muchas... Actualizaciones a Dream Island. La verdad es que me gusta un montón. O sea, ha cambiado mucho. Me gusta mucho porque estaba un poco seco, la verdad. Fijaros. Aquí tenemos el patio de los... ¡Ay! Me puedo columpiar y todo. Es tan bonito. Aquí tenemos el patio para la guardería. Eh... 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 Y aquí podemos entrar. Entonces, nada más entrar, tenemos aquí como la recepción. ¡Guau! Creo que se vienen roleplays de bebés en esta guardería. Ya os aviso. Así que estar muy atentos al canal. Eh... Tenemos aquí para elegir ser un bebé. Confirmar ser un bebé. ¡Ah! ¡No! Fijaros cómo me muevo. Me muero. O sea, está súper bien hecho. Vale. Y aquí incluso podemos cambiar a ser bebé o adulto. Vale. Está muy bien. Eh... Aquí podemos elegir eso. Tenemos la recepción. Sala de juguetes. ¡Guau! Pedazo de sala de juguetes tenemos aquí. Estoy flipando. Eh... Ya os digo que se viene roleplay aquí, pero vamos. Eh... Segurísimo. ¿Qué más? Tenemos por aquí la enfermería. Tú, 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 tú. Que está conjunto con el de esto, pero quería entrar por la puerta. Aquí tenemos la enfermería. ¿Vale? Tenemos las cunas donde descansarán los bebés en el caso de que se pongan enfermos. Y aquí tenemos como una especie de baño. Tanto para los niños. Bueno, sí, para los niños. Y aquí los podemos bañar y todo. O sea, que muy bien. Me gusta muchísimo esta actualización. Estoy muy, muy, muy contento. Eh... ¿Qué más? Tenemos la parte de arriba. Que supongo que la... Bueno, esta zona de aquí también como de descanso. Para sentarse y supongo que la parte de arriba tenemos... Uy. Eh... Estoy flipando. De lo bonito que es esto. O sea, aquí puedes como saltas y juegas a esto. Tienes una piscina de bolas. Eh... O sea, es que estoy flipando de verdad. Es increíble. Me parece súper bonito. Aquí tenemos otra zona de juego de... De indios, ¿no? Como... Sí, para hacer de indios. Y me gusta un montón. No sé. Me gusta. Mmm... De verdad, eh. O sea, y aquí se pueden sentar como los padres si quieren. A vigilar a los niños. Me parece... Me parece increíble. Simplemente. O sea, de verdad os lo digo que está muy bien hecho. Y este patito gigante... Ay, nos podemos sentar. Me parece tan cuco. Eh... Lo que más me ha gustado es la forma en la que puedes ser bebé y gateas por el suelo. Increíble. Simplemente. O sea, ya tenemos los roles puestos de bebé que está muy bien. Y ahora vamos a lo... Mmm... Jugoso. Aunque para mí esta guardería también está muy jugosa. Que es la nueva casa. Bueno, casa veraniega podríamos decir. Así que vamos a ir a mirarla ahora mismo. Vale, chicos. Pues ya estamos en la casa. Y como veis es súper bonita. O sea, de verdad. Es muy veraniega. La verdad hay que reconocerlo. Eh... Vamos a hacer un pequeño tour por la casa. Y después al final del vídeo os enseñaré la habitación secreta. ¿Vale? Eh... Antes de entrar tenemos esta zonita aquí como de chill out. Como veis las hojas de este mini árbol se caen. ¿Vale? O sea, fijaros. Y de ahí arriba también se caen. Pero como son de distinto color. Pues por eso se ven así. Eh... Me gusta un montón. La verdad. O sea, me gusta muchísimo. Aquí tenemos una zona para pintar con la... Con la... La ombrella esta. Para que no nos dé mucho... Mucho el sol. Ahí estamos. Eh... Un pequeño banco también para tomar la sombra. Porque el sol no se puede tomar. Porque está la ombrella más que nada. Después aquí tenemos una pequeña habitación. ¿Vale? Que entramos por aquí. Y tenemos una pequeña habitación. Como veis bastante... Amueblada. Podríamos decir. Con su cama. Aunque creo que sí es una... Casa veraniega. El letredón este grande ya no hace falta. Porque hace calor. Tenemos el escritorio con el ordenador. La televisión. Una estantería. Y aquí tenemos como un pequeño armario. Donde tenemos también la caja fuerte. Para coger los billetitos. Después, ahora sí voy a entrar bien. Tenemos la entrada principal. A la izquierda tenemos un pequeño mueble. Con el... La itopia esta en miniatura. Cuatro cositas de estas para colocar nuestros coleccionables. Ahí estamos. Aquí tenemos el salón. Fijaros que bonito el salón. O sea, este es el salón. Me gusta un montón. Después a la izquierda tenemos la cocina. Muy enorme. O sea, gigantesca. Una mesa para seis personitas. Con todo amueblado. Como veis. Me gustan estas macetitas. La verdad. Después por aquí tenemos un piano. Bastante bonito. O sea, suelen ser negros. Y que normalmente están en el medio. Pero me gustó un montón así. Después... Ah, no. Esto, perdón. Ya estábamos. Y aquí tenemos un baño. Con su ducha, lavamanos, retrete y bañera. Esta vez tenemos aquí... Podemos elegir entre bañera o ducha. Está muy bien. Y aquí al final del pasillo. Pues un pequeño mueble. Pues para decorar simplemente. Si no me equivoco. De esta zonita ya está. Ahora subimos a la segunda planta. Que tenemos, como veis, este pasillito de aquí. Muy cuco. Con un poquito de decoración y muebles. Aquí a la izquierda tenemos la primera habitación. De cama individual. Con un sillón ZT. De color verde todo. Me gusta mucho. Tiene su propio baño. Con lavamanos. Un pedazo de espejo enorme. Retrete y ducha. Esta vez aquí no podemos elegir entre bañera o ducha. Y aquí tenemos como una especie de... Pues de terracita para poder salir. Y tenemos toda esta zona de aquí. Pues si queremos salir un día o lo que sea. Pues aquí lo tenemos. Y aquí tenemos una campana. Como veis. Que es simplemente decoración. No hace nada. Pero es muy bonita. O sea, me gusta un montón. Y estas cositas que tienen aquí encima también. Es que me gusta mucho esta casa. La verdad. Es como... Al igual que la última casa. Si no me equivoco. Dije que no me gustó mucho. Bueno. No me gustó directamente. Esta casa. Y esta actualización en sí. Con la guardería. Me está gustando un montón. Y creo que es de las mejores. Después por aquí tenemos un... Otra... Yo iba a decir un gimnasio. ¿Sabes? No. Tenemos otra habitación. Con cuna. La cama también. Por aquí. Una zonita de gimnasio. En la misma habitación. El perchero este para colgar cosas. Y aquí tenemos su propio baño. Con bañera, retrete, lavamanos y lavadora. Pues mira, porque todo el mundo lava su ropa en el baño de la habitación. Claro que sí. Después aquí tenemos otra pequeña terraza. Pero esta vez tiene una mesa y barbacoa. Me gusta mucho la mesa porque es... O sea, tú la ves y sabes que es la típica mesa de verano que está puesto en la parte de fuera. Y es verdad porque mi familia la tiene y siempre que voy pues es así, literalmente. Bueno, las sillas no, pero la mesa sí. Pero sí, 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 sí. Es una mesa muy veraniega. Y ya está. Creo que no me he dejado nada. Si no me equivoco ya está. Esto ya está. Por aquí no hay más sitios. No, creo que no me he dejado nada. Ya está todo. Eso lo hemos visto al principio. Os lo recuerdo. Y pues esto sería todo el tour por la casa. Así que ahora vamos a ir a la habitación secreta. Que ya veréis que es muy sencillo. Para eso nos venimos a la entrada. Nos venimos aquí. Venimos a este tablero. Y simplemente tenemos que buscar pues la que pegue. Como veis este con este. Este con... No. Este con este. No. Este con este. No. Este con este. No. Este con este. Vale. Este con este. No, este lo había visto en algún lado ya. Vale. No, el pez está aquí. No, el pez está aquí. Vale. Este con este. Este con este. Y este con este. Vale. Perfecto. Lo tenemos. Está hecho el mini puzzle. Y aquí tenemos el portal. Guau. Entramos y es como un poco extraño. Hola. Toca el lugar para... Guau. Qué chulo. Vale, vale. Tenemos esto que podemos colocarlo donde queramos. Después subimos por aquí. Uy, perdón. Vale. Subimos por aquí. Se ve como muy... Tenemos un pequeño parkour. Hola. Vale. Simplemente rodeamos y ya está. Tenemos un pequeño parkour con cositas de la casa. Que está muy bien, la verdad. Vale. Saltamos, 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 saltamos. Columpio. Nos impulsamos. Ahí estamos. Genial. Subimos por aquí. Sabía que se iba a caer. Aquí. Y ya tenemos nuestro regalito. A ver, por favor, que no sea nada japonés. Efectivamente, es un puente japonés. Porque este juego quiere que yo tenga todas las cosas repetidas de las estatuas de Japón. Así que estupendo. Y bueno, eso sería todo. Como veis, nos han regalado esta especie de... No sé. De... Ah, bueno. Es la casa. Es nuestra casa. Esta de aquí, creo. Pero como en... Uy, va. Se me ha hundido la casa. Ah, no. No es esta. Es como una especie de iglesia, ¿no? Podríamos decir. Sí, es como una especie de iglesia. Uy. Pues, bueno. Eso es todo por el vídeo. Espero que os haya gustado un montón. De verdad que esta es una de mis actualizaciones favoritas. Sobre todo por lo de la Nursa y lo de la guardería. Os aviso que van a ver roleplays, más roleplays en el canal. Que me voy a intentar currar mucho más las miniaturas de dichos roleplays, ¿vale? Para que, bueno. Para que esté todo más bonito. Ya lo veréis. Y pues eso. Que muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, me gustaría que lo dejarais en los comentarios. Y sobre todo que le diréis un buen like al vídeo. Y os recuerdo que tenéis mis redes sociales en la descripción. Mi Twitter, mi Instagram, mi perfil de Roblox. Todo lo tenéis en la descripción. Os quiero un montón. Y... ¡Chao!